¡Uh! Queda 119. ¡Uf! Pues, Polé, te acordarás de estos días, de este año, con cariño. Ahora no. Ahora todo es un agobio, ¿eh, no? Todo el día estudiando, no te da tiempo a nada, ¿a que sí? Pues, hoy me he hecho una cita buena. Ah, digo, entonces no, entonces no lo vas a recordar con tanto cariño. Bueno, yo me acordaré de abril, marzo. Yo es que no paraba. Uno paraba. Yo es que hoy he tenido un examen y he dicho, me he dicho que la cita. Yo no. Pero si vas a por el 10, si vas a por el 10, no duermes, no... No, yo dormía, pero me acostaba a las 11 y media, me lo acostaba a las 11 y media. Así está, no. A las 4 estaba sentada. Ah, qué pereza, tío. Como gente de mi clase 2 de medicina, una chica con un calendario, 4 menos 4, estudiar no sé qué. 6 y media, ducha, sed, no sé qué. Así era yo. Yo no lo apuntaba, pero yo doy eso y la gente no hace caso. Entonces, si no quieres ser médico, no quieres ser nada, tú tienes que estar... Yo sabía lo que tenía que hacer de aquí a aquí. Pero a ti no te pedían nota. Pues claro. Mucha no. En esa época era cuando las palas de ingeniería pedían nota, en esa época ya no. Ah, entonces sí, es que yo tengo que sacarme un 5 y lo de cover no sé cuánto es, pero más de 10 no. Pero da igual, yo me digo la nota que me piden, me pido aprender lo máximo y sacarlo máximo, ya... Y yo también, pero no estoy ahí con el agobio. Bueno, sí, pero no así. Está copiado, copiado ya de esto. Yo no voy a estar... Oye, prefiero estar copiado hasta como esta gente. Bueno, bueno, yo tampoco voy a estar mal. Si las únicas que caen son las de letras. Bueno, PDF continua y ya está. Ya está. Esto tiene trampa. Lo que tú dices, que claro, vamos a calcular la otra, porque aquí te dan una condición a más. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Y tiene que ser igual a f de 0. Pues límite por la izquierda de 0 sería 5, ¿no? Pues esto es 0 por 2, 5. 0 por la derecha, b. ¿Vale? Y el igual, está ahí arriba, sería 5. Entonces, de aquí puedo sacar que b vale 5. Y ya está. A puede valer cualquier cosa. Esas son las condiciones que puede sacar. Para sacar la a tendréis que decir otra condición. Pero tiene trampa. Que a puede valer cualquier cosa. ¿Eso puede valer la selectividad de todos, no sé, sin darles derivadas? No, sí, sin darles derivadas. Ah, vale. A ver, ese se me ha salido. Es que no ha salido bien. Yo espero que no se me ha salido mucho. No, que tampoco se pueda. Pero vamos, yo ahora pregunto a mi compañera de dibujo que me ha dejado con Carmen me llevo bien. El año 4 a 2 se cumplió bastante, creo. Los exámenes... Los exámenes... Yo...